...al señor Castillo, sé que su misión no es, y su ambición no es ser congresista, sino su ambición es servir a la patria. Y ante eso, va a ser lo primero. ¿Así vaya en contra de los reglamentos del partido en cuanto a la elección? Digamos, los reglamentos del partido están bien claros. Si la dirección política está dando ese respaldo, es porque yo había puesto solo una condición. Y vuelvo a insistir, esa condición se tiene que respetar. Muchas gracias. Ya se tiene definido quién va a pasar la lista. Ahora sí estamos en vivo para el canal de... No, ya, me voy a almorzar, discúlpenme. ¿Para cuándo viene el cabezaría? ¿Es contra el Orge Saberes? Todavía no hemos definido eso claramente, estamos conversándolo, porque puede ser una prisa. A mí me encantaría también que una prisa pueda ser, no hay ningún problema. Digamos, el partido de prisa lo apoya a él y prefiere que él esté... A ver, el partido de prisa tiene esquemas de funcionamiento y tiene un sistema jerárquico, muy claro, y tiene una dirección política. Esa es la institucionalidad. Entonces, los lineamientos de cómo se comporta el partido están establecidos dentro de esos mecanismos institucionales. Así que yo voy a respetar esos mecanismos institucionales. No, lamentablemente no, lamentablemente los ánimos están caldeados, pero espero hacerlo en las próximas horas y ojalá suceda, porque honestamente, vuelvo a decir, yo confío en él. Y tengo un gran respeto en él como funcionario público, como un hombre que ha sido de gran entrega, que no tiene ambiciones personales más que las de servir al país. Muchas gracias. Ahora estamos en vivo para Canal N. ¿Cómo queda la posición del señor Jorge del Castillo dentro de la lista congresal? Bueno, como le mencionaba, hasta el día de hoy no se ha cumplido con el requisito que yo solicité al momento de asociarme al partido prisa, que era que en las listas congresales no hubieran personas que tuvieran procesos abiertos, ni tampoco investigaciones en cursos en temas que estén ligados a la corrupción. No se ha cumplido esa condición, entonces yo lo único que digo es que eso no es posible trabajarlo en ese momento con él. Entonces, lamentablemente esa posición, esa característica, que fue un pedido desde un principio, conocida públicamente porque lo tiene registrado la prensa, no ha cambiado, no ha variado. Entonces, yo otra vez vuelvo a decir, con el respeto que le tengo a él, no quiero entrar en un debate con él, no es necesario. Yo creo que él debe estar trabajando también con nosotros por la candidatura del Partido del Pueblo. Y en eso vamos a estar trabajando para él. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Quién está fuera de la lista? Gracias. ¿Quién está fuera de la lista? ¿Quién está fuera de la lista? ¿Quién está fuera de la lista? Mire, por supuesto, si la situación se pone en que no tengo respaldo del partido, obviamente yo no puedo liderar un partido que no me respalda, pero lo que yo estoy viendo hoy día es el respaldo total de su dirección política, que es la que lo representa. En tanto eso, sigo trabajando por el partido. ¿La mediación hoy del presidente Alán García ya ha dicho que siente una traición? El presidente ya ha mencionado cuál es su posición, o sea que yo creo que ya está más claro, ¿no? Gracias, de todas maneras. Quiero también resolver los problemas para dejar el espectáculo. Gracias, gracias. 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 Gracias.